Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Marcos. Estoy aquí desde el aeropuerto de Austin. Son las 4.56 de la mañana. Estoy de una conferencia el día primero de noviembre. Salgo muy temprano porque ayer me quedé a Halloween con mis hijos y no quería salir. La conferencia de ayer, pero no podía irme y brincarme Halloween. Entonces, bueno, traté de agarrar el primer vuelo en la mañana. Entonces, aquí estoy esperando. Mi avión sale en la última puerta de allá, la 24. Pero hoy quiero platicar de... Estoy leyendo otra vez este libro que se llama The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Lo difícil de las cosas difíciles. Y es un librazo. Y realmente no puedo dejar de hablar de él. Es un muy buen libro para emprendedores porque todos los demás libros, y yo culpable con todo lo que enseñamos en Growth Institute y demás, te damos lo que tienes que hacer. Pero cuando las cosas salen mal o hay cosas difíciles, de eso nadie te da una regla. No hay una fórmula para hacerlo. Y esto me vi en mi historia. Estaba el lunes platicando con un empleado y alguien que trabaja para mí en Toronto, y estábamos discutiendo algo. Y yo le decía, si tú crees que está difícil para ti, imagínate para mí. Y me dijo, no, no sabes. Llevo trabajando contigo tres años y ya me quedó clarito. Y yo le dije, nunca voy a ser emprendedora. Me dijo, lo veo que se la pasan ustedes tan difícil. Ha sido tan complicado este crecimiento. Y la verdad, vamos muy bien. Estamos creciendo 100% anual con la empresa. Y mi empleada me dijo, después de haber visto esto, yo quería ser emprendedora. A después de haberlo visto, ya no quiero ser emprendedora. Ya entendí lo difícil de ser emprendedor. Y lo que te dice Ben Horowitz en el libro de lo difícil de las cosas difíciles. Dice, lo difícil no es contratar a un gran empleado. Lo difícil es cuando tienes un gran empleado que se vuelve exigente y te pide cosas que no hacen sentido. Nadie te platica de pararte a la una de la mañana sudando en frío. Si no te has parado a la una de la mañana sudando en frío dos o tres noches, un mes seguido, no has hecho una empresa. Es la realidad. Los emprendedores sabemos exactamente lo que es hacer una empresa y todo lo difícil que es ser una empresa. Oye, no es difícil contratar gente buena. Es difícil correr gente buena porque no te alcanza para pagarle su salario. Si nunca te ha pasado que tienes que correr a alguien porque no te alcanza su salario, es como si nunca hubieras sido emprendedor. Esas son las cosas que hacen a los emprendedores emprendedores. Entonces, quiero que reflexiones en esto de ser emprendedor. Quiero que reflexiones en lo complicado es parte de... Obviamente, entre más estudies y más aprendas, vas a poder hacer ese dolor más suave, digamos que no sea tan doloroso, o pasarlo lo más rápido posible. Que para mí es lo que hacen los libros. Cuando estoy en un problema y no tengo confianza en cómo resolverlo, leo uno, dos, tres, cinco libros para leer metodologías de gente que ha resuelto eso. Y eso al menos me da un mapa y la confianza de poder aventarme a resolverlo. Y eso obviamente me reduce el drama y me ayuda a salir mucho más rápido del problema. Entonces, que no te digan que eso ser emprendedor es muy bonito y es la panacea. Tienes complicaciones. Si lo hacemos bien y tienes suerte, el éxito al final va a ser padrísimo. Pero en el camino vas a sufrirla, vas a verla complicada. Y entonces, que no te digan que es todo bonito y todo rosa. Como me decía esta persona que trabaja para mí, me decía, después de trabajar aquí tres años en un startup, me doy cuenta de lo complicado que es y ya no quiero ser emprendedora. Ya lo vi, ya vi lo que está atrás de. Pero yo soy empleada, yo tengo mi salario, yo quiero mis condiciones de mercado y yo quiero tal. Y por lo tanto, pues es tu responsabilidad dármelo. Y entonces, eso es lo difícil. Cuando realmente sabes que tienes razón y sabes que se lo merece, no se lo puedes dar. ¿Por qué? Porque no lo tienes, no tienes la capacidad, no tienes el dinero, no tienes la estructura en la compañía para poderlo hacer. Eso es lo difícil de ser emprendedor. Cuando sabes que realmente se lo merecen, pero nada más no puedes. Entonces, lo difícil de las cosas difíciles. Ser emprendedor es sobre eso. Los que pasan las cosas difíciles, los que realmente llegan a esos momentos, se levantan en la mañana sudando en frío, te levantas empapado en la cama temblando porque no sabes cómo le vas a hacer al día siguiente para pagar nómina y al día siguiente le encuentras y pagas nómina. Es lo que hacen los emprendedores reales. Entonces, si quieres ser emprendedor, esto es lo que hacen los emprendedores exitosos. Pasar lo difícil de las cosas difíciles. Y después de que tengas esas noches, que encuentres una salida y le doy la vuelta. Entonces, con esto me despido. Daniel Marcos, del aeropuerto de Austin, Texas, saliendo a las 4, ya son las 5.01 de la mañana, acabando este video. Gracias, que pasen buen día. Saludos, bye.